¡Muy bienvenidos a Aftercele del día 7 de noviembre! ¡Y ahora sí estamos en noviembre! Porque la semana pasada dije que era noviembre y no lo era. Bueno, la semana pasada, en el programa que estuve anterior, bueno, estuve la semana pasada, porque vieron que siempre nos tornamos con Anto y Nacho, y hoy me toca con una gran, gran, gran compañera, quien amo. ¡Muy bienvenida a Aftercele! ¡Bien! ¡Hola! ¡Nacho! Bienvenidos a todos, muy bienvenido, Emma, muy bienvenido, Pablo. Y bueno, nada, muchas gracias por compartir otro Aftercele juntos. Tendría que salir esto de acá, me parece. Listo. Bueno, ya arrancamos así, pero arrancamos muy arriba, y siempre venimos diciendo en los últimos Aftercele, ¿cuándo llegará el día en el que podamos estar los tres en el estudio? ¿Qué voy a decir? Tenemos el placer de decir que ha llegado el día, ¡Vamos! ¡Y estamos los tres! ¡Vamos! ¡Bienvenidos, amigos! ¡Qué lindo estar con ustedes dos acá! Tengo uno de cada lado, lejitos. Bienvenidos, bienvenidos a todos. No te olvides de mirar la cámara, porque tenés un operador que dice que miramos la cámara hoy. ¡Qué lindo estar acá otra vez, otro sábado, otro Aftercele, invitados internacionales, nos gustó eso, así que hoy, tremendo. Hoy se pica. Hoy se pica. Tenemos un programón. Nos vamos a pisar como Loki. ¡Condentado! Pero estamos chochos. Pero bueno, hoy tenemos un programa completísimo, completísimo, completísimo. Tenemos un montón de cosas para charlar, para compartir, pero también vamos a cantar, ¿o no? Vamos a cantar. También vamos a cantar. Bueno, como dijo Anto, tenemos una invitada hiper internacional. Y otra local que es increíble. Una genia. Una genia. Estamos todos de rojo hoy. Estamos y en... En tonos. En tonos de rojo. Más o menos. Yo no entendí la consigna, chicos. La entendió, pero dijo, voy a hacer como mi propia versión del concepto. En este momento es cuando pueden aprovechar para ir al avioncito de papel, como dijo Nacho, y compartir el vivo si están a través de nuestro Instagram para todos los amigos de sus encuentros, familiares y todos que puedan estar hoy, para que puedan estar hoy compartiendo con nosotros. Hoy el After Cell se las retrae, así que que nadie se lo pierda. Así es. Si tenés grupos de WhatsApp, por favor, mandá que ya estamos en vivo, que ya arrancamos y que hoy es un After Cell imperdible. Nadie se lo puede perder. Tenemos sorpresas increíbles. Canciones increíbles también, que seguramente les van a traer buenas memorias a algunos. Y algunos van a conocer canciones increíbles que quizás no conocen, que son de ICM Music. Así es. Y privilegiado para mí, de nuevo, lo quiero decir, estar con ustedes dos aquí, en este momento, en este lugar. En el micrófono. Lo tan esperado. Hablar en el micrófono. Lo tan esperado llegó. Hablar en el micrófono. ¿Se escucha eso? Bueno. Hoy los retos van a ser para mí. Te libero de culpa y cargo. Hoy los retos van a ser para mí. Los retos son parte de estar en After Cell. Pero bueno, fue lo que dijo nuestro operador, que lo íbamos a volver un poquito locos. Fue su declaración, no la nuestra. Así que... Es culpa suya. Pero bueno. ¿Cómo me gusta esa canción igual? Si me va a aportar con esa canción, todo el día. No hay problema. Pero bueno, muy bienvenidos a todos los escuchantes, oyentes y radioescuchas de Red División Radio, que nos escuchan todos, todos los sábados, los que están ahí prendidos. Le damos la bienvenida a Ostro After Cell. Y les recordamos que tenemos un número de teléfono para que puedan mandarnos audios y mensajitos para poder compartir todos juntos. 15, 54, 4, 3, 2, 1. Más 54, 9. 2, 2, 8, 4. 5, 4, 4, 3, 2, 1. ¿Puedo decirlo igual? Si lo había aprendido. 15, 54, 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Bueno. Y After Cell ya está preparándose para hacer el crossover con Planeta Geek, dicen por ahí. Hay que ver si está preparado Planeta Geek para hacer el crossover. Ya está Planeta Geek haciéndose del promo en After Cell como nunca. El otro día estábamos hablando con Lucho, que es uno de los conductores de Planeta Geek, junto con nuestro operador facharito, que no apareció todavía. ¿Querés aparecer un operador facharito? No, tiene cámara. Ay, no tiene cámara. Bueno, imagínense su cara preciosa en la pantalla. Seguramente después nos va a poder saludar en algún momento. Sácame lo que está hablando. Ay, no. Ya empezamos. Ya empezamos. Hablando con Lucho de lo que garpa el beef entre After Cell y Planeta Geek en el chat de... Vamos a ver. En el chat de Vasivos Crew Mundial en el vivo de Instagram. Increíble. Pero siempre se la agarran conmigo, che. Lo regalás. Nah, te escucho. Martes, 21 horas. No se lo pierdan. Es un programón tremendo. Aprendemos un montón de cosas. Soy fiel usuaria de Telegram, por ejemplo, por lo que aprendí en ese programa. Así que... Es verdad. Y yo me suscribí a Spotify. Muy bien. Los logros de Planeta Geek. Increíble. Planeta Geek alcanzando a la gente. Sí, sí, sí. Tenemos un desafío a completar. Podemos tirar la bomba. Porque no va a ser un spoiler. Vamos a tirar la bomba. Porque nosotros sabemos dónde vamos a mirar la celebración masiva. Así es. ¿Lo dejamos poner un ratito? Sí, en un rato les contamos. ¿Les parece si cantamos una canción? Vamos a cantar una canción. Cantemos una canción. ¿Sí? He decidido que siempre iré por más. He decidido jamás volver atrás. Padre, sé que puedo en ti. He decidido que siempre iré por más. He decidido jamás volver atrás. Padre, sé que puedo en ti. He decidido hacer mía la visión. Poniendo esfuerzo, poniendo el corazón. Padre, lo hago para ti. Yo voy a cumplir tu sueño de impactar la sociedad. Dándote discípulos llenos de tu verdad. Aquí tienes mis recursos. En ti los voy a sembrar. Sé que tú no eres el gol. Tú me multiplicarás. Yo dejo de mirar a lo natural. Tu palabra brillaré. Verdad absoluta. Voz que alimenta la fuerza de mi ser. La única verdad para mi ser. Yo dejo de mirar. Yo dejo de mirar a lo temporal. Lo que mis ojos ven. Yo dejo de mirar a lo temporal. Tu palabra miraré. Verdad absoluta. Voz que alimenta la fuerza de mi ser. La única verdad para 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 mi ser. Ay, ahí está el operador Facherito Le pusieron la gorra Nada más real Ay chicos, como se me complicó la canción No, está bien igual Sí, sí, escúchame La toqué, pero tuve un tema con Ser y Fe, yo hubiese puesto Fe Sí, es que suenaba lindo En algún momento, ¿vieron esas canciones Que siempre sabes la letra mal Y la cantás toda tu vida mal? Bueno, me había pasado eso hoy Cuando estábamos hablando con Nacho Y yo decía siempre Fe, claro, miramos la letra y no, era ser Y es como que tu cerebro Como que tiene como un ajuste Que hacer, tiene que hacer un ajuste Y como que, bueno, puede pasar Y queremos aclarar que la letra era Yo dejo de mirar a lo natural Lo que me hizo joven Yo dejo de mirar a lo temporal, tu palabra miraré De nada Cerdad absoluta Vos que alimenta la fuerza De mi ser La única verdad para mi ser Somos buenos Que palabra tremenda Puede pasar ¿Se acuerdan cuando hablábamos de esto? De lo de las letras, de las canciones Como son tremendas declaraciones también Y esta sin duda lo es Tremenda canción Años tiene Y nunca pasa La letra está súper vigente Eso es algo muy sorprendente Es verdad Qué hermosa visión Hablamos que hablaba de la visión Y que, nada, eso De la pasión que uno también tiene por la visión Y por hacer discípulos Que es lo que Jesús nos mandó a hacer En fin, ¿no? Así es Y si querés saber más acerca de nuestra visión Podés contactarte Para saber lo que es un encuentro de amistad Algo que realmente va a cambiarte la vida Rodearte de personas que Que te quieren ver viviendo Lo tremendo que Papá Dios preparó para vos Comunicate por nuestro Instagram Para ver qué es un encuentro de amistad Y te ayudamos Sí, o podés comunicarte con nosotros A Masivos Crew Mundial Si nos estás Si estás ahí en el chat de Instagram En el Instagram Live de Masivos Crew Mundial Podés escribirnos ahí en el chat Que hay un montón de ministros Que te van a poder contactar Por ahí el mío Y si no Nos podés escribir a nuestro WhatsApp En la radio 1554-4321 Y vamos a estar más que felices De poder ayudarte A encontrar un encuentro De encontrar amigos Que te pueden ayudar Y que va a estar excelente Estamos esperando tus mensajes Estamos esperando tus audios también Así que queremos Que seas parte de After Cell Así es Así es Pero bueno Como todos los After Cell Sabemos que Tenemos gente muy copada Que se suma Que se copa Que es parte Y hoy tenemos una invitada Sin palabras Inigualable Tremenda Sí ¿Sabemos quién es? ¿Sabemos quién es? Sí, sabemos quién es Y le damos muy Ya está, ¿no? Y le damos la bienvenida A la grande Nuestra gran Bienvenida ¿Es la ministra? Ahí Ay, Caro Apareció Caro Primero ¿Cómo estás? Hola, Caro Tente con ustedes ¿Todo bien? Todo bien Muy bien Muy, muy bien ¿Nos escuchaste cantar? Ay, sí, no ¿No? No No No, perdón No, no pasa nada Caro Caro, te estamos viendo Acostada Gira el teléfono ¿Cómo? Pon el teléfono para el otro lado ¿Puedes turnar el teléfono? Ahí está Sí Y de paso cortó Bueno, de paso Y de paso cortamos Porque Caro se está escapando Televisión en vivo Para los que nos están mirando Y no saben quién es Caro Caro es nuestra invitada De Estados Unidos Eh Callen Callen Power De Estados Unidos ¿Cómo? Que habla excelente Caro Lain Caro Lain Que es Habla excelente español Así que no se preocupen Porque van a entender todo Pero Ahí estamos tratando De contactarla de vuelta Yo tenía miedo Lo tenía que decir Está Caro Ah, no Es antes Ay, no No Ni me animo a decir algo Porque estoy muy Hablando inglés No Próximo nivel Realmente Aprender Hablando ¿Quién? ¿Quién se anima a enseñarme inglés? Yo Yo me animo Yo soy profe de inglés A mí no me quiso dar clases Pero a mí sí Bueno, amigo Sí Lo digo públicamente Caro Andás por ahí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Nos están viendo Un minutito Mientras tanto Les cuento un chiste No, mentira Mientras tanto Hashtag Celebración masiva Sí, ¿Dónde van a mirar la celebración? ¿Vos sabés dónde vas a mirar La celebración masiva? Re sí Emma, ¿Vos sabés dónde vas a mirar la celebración masiva? ¿Lo suponés? Ahora sí Volvimos Hola Hola, Caro ¿Estás igual? Pero pienso que puedo hacerlo en otra manera A ver ¿Está bien o...? Si podés girarlo, mejor No sé qué está pasando Cuando lo giraste hoy Apretaste sin querer En la pantalla Y cortaste sin... No fue queriendo Sí Si no Nos ponemos nosotros así Sí Claro ¿Puedes girarlo? Ok Ahí ya Ahí ya No No Lo estaba acomodando el operador El operador estaba haciendo todo su esfuerzo Para lograrlo Que parezca al revés Bueno, lo dejamos así Yo quiero saber Ya que estoy... Están todos en el chat Emma, yo me anoto tus clases Perfecto, lo hablamos, lo charlamos Hashtag celebración masiva Todos en el chat Y nos encanta que estén haciendo eso Pero recuerden que tenemos un desafío Que nuestro Pastor Fernando nos tiró al aire No nos va a dar que armar Hace dos programas de After Cell Está en YouTube también Si no lo vieron Y quieren escuchar a nuestro Pastor Fernando hablar De cómo vamos a prepararnos para la celebración masiva Lo pueden ver en YouTube Él nos tiró el desafío de que pongamos en Instagram Una foto Que subamos a Instagram una foto Se quería hacer el joven Que subamos una foto a Instagram Mostrando cómo nos preparamos Cómo vamos a mirar la celebración masiva Todo preparadísimo Si vas a comer pochoclos Si lo vas a mirar en tu tele Mostrarnos cómo vas a ver la celebración masiva Estamos haciendo una superproducción Así que va a estar increíble Yo vi que gente puso hashtag celebración masiva Ahora sí ¡Hola, Karo! Estamos bien Perfecto ¡Perfecto! Gracias, Karo Le damos la bienvenida a la ministro, Karo De Estados Unidos, Rice Lake, Wisconsin Bienvenida ¡Qué emocionante de estar aquí! Estamos super felices de tenerte, Karo Una gran amiga nuestra Estuvo en el último congreso de masivos En MyFamily Y felices de poder tenerte, Karo, con nosotros Muy felices de estar aquí ¿Querés presentarte, Karo? ¿Querés contarnos qué haces en Estados Unidos? ¿Qué haces en la iglesia? Contanos un poco Soy ministro de jóvenes Y yo tengo un grupo de mujeres Que son asombrosamente Y me gusta mucho ver sus vidas Siendo transformadas Y para ver ellas que están Caminando en sus propósitos Es muy central en mi corazón Entonces, esto es bueno Y también en mi trabajo En la iglesia Yo trabajo con todos los mejores Muy bueno Bueno, muy bueno Ella es Karo Si no la conocían Ahora que está con nosotros Y es una gran, gran, gran ministro de jóvenes En Estados Unidos En War Harvest Y amamos que la visión es tan increíble Que no solamente se limita a un idioma Sino que tenemos familia en otros países Que habla otro idioma Y que como Karo Habla español también Una genia Gracias Y que trabaja para que en la visión Nos podamos comunicar mejor Que la visión sea igual en todas partes Así que Karo también Karo es parte de la familia Y escucha a nuestros apóstoles A nuestro apóstol Martín Nuestro apóstol Kimberly Nos gustaría saber Karo ¿Qué es lo que este año Has estado practicando, meditando Que te gustaría impartirnos De lo que está en tu corazón? Sí, sí, por supuesto Para mí Cuando oí El primero Parte del año El tema 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 Establecido Y rósperos Yo sentí En mi corazón Porque Yo sé Cuó importante es Establecer En nuestros corazones Y es un poquito gracioso Porque Estaba leyendo en Santiago El capítulo 5 Versículo 8 Y dice algo como Establecen tus corazones Porque El Señor Él va a venir Muy pronto Y de nuevo Lo sentí en mi corazón Es tan importante Porque Necesitamos Decidir Antes De que Que Vamos a Confiar Saber que Él es Y cosas como así Muy bueno Y yo recuerdo Cuando era niña Teníamos un placer Que hablemos de Drogas y alcohol Y una de las cosas Más profunda Que aprendí Era Que necesito Decidir Es Mis respuestas Preguntas difíciles Antes Que se hagan Preguntas Por ejemplo Si alguien Me ofrece Drogas Si Ya He decidido Que Voy a decir No Diciendo No Es Mucho Más Fácil Entonces Es 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 Porque Vamos En Situaciones Que No Tenemos Control En Que Yo No Puedo Hacer O Alguien No Tiene El Control Y Yo Necesito Estar Estar Porque Si Si No Tengo Control Y Si Algo Pasa No Puedo Perder Entonces Siempre Vamos A Tener Situaciones Como Así Y Es Un Poquito Gracioso Porque Hace Unos Días Yo Tenía Situación En Que No De Control En Que Si No He Estar Mi Corazón Y Si No He Decidido Que Voy A Confiar En Que Voy A Pensar Que Me Voy A Amar No Significa Que Pasa No Sé Qué Pasaría Entonces Pienso Que Estar En Mi Corazón Es Lo Más Importante Muy Bueno Porque Sí Claro Nos Estaba Hablando Sé Que Algunos Nos Están Mandando Que Se Está Entrecortando Un Poquito El Audio Así Vamos A Hacer Una Pequena Pausa Y Vamos A Volver Pero Cara Nos Estaba Hablando De Lo Importante Que Era Estar Establecidos Establecer Nuestro Corazón Y De Tomar Decisiones De Antemano De Cuál Iba A Ser La Respuesta A Preguntas Difíciles Así Que Caro Danos Un Segundito Y Nos Volvemos A Conectar ¿Sí? Bueno Gracias Conexs 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lujo haber compartido con Karo! No, una genia. ¿Querés que te hable todo el día? Una genia. Además la claridad para hablar en otro idioma y para ser tan concisa en el mensaje que quería compartir. Tremendo, me encantó. Eso es lo que hace la visión. Yo amo mi visión. Un día me gustaría tener a nuestra pastora Rosita hablando de las 3P para viajar a Estados Unidos. ¡Sí! Si les interesa y lo quieren saber, para todos los que lo vayan a mirar por YouTube y no estuvieron atentos a los mensajes, al chat de Instagram, déjenme decirles que nuestra pastora tiene 3P para poder viajar a Estados Unidos. Eso es muy importante. Me parece que son aplicables. Son aplicables. Así que tenemos los favoritos de la pastora y uno va a hacer las 3P. Las 3P para poder viajar a Estados Unidos. ¡Qué genia! Realmente, bueno, vos dijiste la palabra que se me venía con lo que estaba compartiendo Caro, que es ser como adelantados, ¿no? Tenemos todas las herramientas. O sea, tenemos a nuestros padres espirituales, tenemos a nuestros pastores, a nuestros equipadores, a nuestros ministros, todos que nos están siempre llevando a otro nivel para que podamos estar adelantados. Así que me encantó, me encantó, me encantó. Sí, sí. Está para escucharlo. Y lo bueno de todo esto, y es algo para destacar, es que como una palabra que nos dieron a principio de año puede marcar toda una vida... Así es. ...el establecer en nuestro corazón y estar preparado de antemano... Así es. ...a cualquier cosa que pueda llegar a venir. Ella dio un ejemplo súper práctico y dice a mí si me vienen a ofrecer drogas, yo no voy a ceder a eso. Ah, sí. Porque yo ya sé que no. Entonces, ¿a cuántas cosas nosotros cedemos? ¿A cuántas cosas... ¿En cuántas cosas negociamos nuestra identidad? Por el simple hecho de no estar firme. De no haberme adelantado. Pero bueno, como After C.L. siempre va a un nivel mayor, tenemos una grande. Una gran invitada. ¿Andás por ahí, ministro? Chanchan. Ay, yo la quería ver. Ministro Dani. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Puede activar la cámara? ¿Así la vemos? Sí. Ahí voy a hacer... Voy a... Ahí. Chanchan, chanchan, chanchan. Perdón. No, no hay problema. Ahí. ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué produjo! ¡Ah! Se hizo pedir. ¡Qué linda! Es una genia la invitro Dani. ¡Qué linda! También tremendo lujo poder compartir con usted tan lindo momento como es este After C.L. Así que gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ustedes por el privilegio grande de, bueno, de invitarme. Y bueno, nada. Gracias, de verdad. Bueno, queremos... La ministra Dani es una de las personas más fieles de After C.L. O sea, todos los After C.L. es prendidísima, prendidísima. Por eso es re lindo que hoy puedas compartir con nosotros. Pero bueno, como hacemos siempre antes de arrancar esta tremenda parte de After C.L. que es poder compartir con invitados así de lujo. Me encanta esa palabra. Es, bueno, queremos que nos cuentes sobre vos, qué haces en la visión. Contanos sobre vos, quién sos, para que quienes no te conocen tengan el tremendo privilegio como el que tenemos nosotros de poder conocerte y para los que ya te conocen puedan escucharte otra vez. Bueno, mi nombre es... Tengo 39 años. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. No te interrumpimos nada más. Bien, bueno. Con Pablo Godoy. Tengo hijos de 17, de 13, de 11, de 8 y de 5 años. Y están todos ahí ahora, ¿no? Están todos ahí haciendo el aguanche. El aguanche, el aguanche. El aguanche. Lleva a mi gacho. Me suele pasar el aguante. Sí, bueno, porque... El resto de gente refiere a After C.L. Es momento que se comparte en familia, ¿o no? Más de una vez, el After C.L. Ahí en su casa. Sí, sí. Qué lindo. Sí. Bueno, y como nos contó, es ministro de jóvenes. Mujeres. Sí, soy ministro de jóvenes. De la red de la X. Le mandamos un besote. Sí, que está reprendida ahí, mandando mensajes. Está toda la red mandándote mensajes que sos hermosa, que sos la mejor. Y todo. Después... Y dice que... Hablan de stickers. ¿Hacés buenos stickers? No, en realidad... Milia y ellos siempre... Y yo los comparto, entonces queda como... Como que son tuyos. Está bien, no importa. Son tuyos. No importa, es verdad. Añadir a favoritos pasan a ser tuyos. O sea, es así. Bueno, ministro. Queremos escucharla. A ver, como fiel... A ver, ¿cómo puedo decir? Como fiel integrante de la familia. Está súper prendida en lo que son, bueno, obviamente las celebraciones. Y bueno, escucha y sabemos que también vive, obviamente, los principios que se nos imparten. Y queremos saber qué principio o qué ha escuchado que usted ha puesto en práctica en su vida y realmente le ha funcionado. ¿Cómo ha hecho para que nosotros también podamos tomar de eso? Bueno, después de la celebración... No veo, no escucho. Anoche, paréntesis, anoche tuvimos un gran tiempo con nuestra pastora y fue tremendo. Gracias, pastora. Aprovechaban para mandarle. Gracias. No sé, no nos invitaron a nosotros. No voy a decir nada. Ministro, la escuchamos. Bueno, algo que yo... Estoy practicando... Es que, bueno, a lo que están nuestros dones, sí, pero algo... Ministro Dani, se nos está cortando un poquito, así que vamos a cortarlo y vamos a volver a llamar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a aprovechar para cortar el vivo de Instagram, vamos a volver a generar el vivo y ahí volvemos con el ministro Dani para charlar, ¿sí? Así que todos activen las notificaciones de Masivos o den refresh a la página principal de Instagram hasta que aparezcamos de nuevo. De nuevo. Así que en dos minutos... Volvemos. En dos minutos estamos de vuelta, ¿sí? Gracias. 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 Todo hemos regresado. Ahora creemos firmemente que va a funcionar mejor de lo que venía funcionando. Así es. Así que, a ver, vamos a hablar. Díganos algo, ministro. Mientras vuelven a conectarse, yo voy a aprovechar para mandar el link. Así lo comparten, así es. Así que, mientras tanto, cuéntenos un poquito de nuevo cómo está compuesta su familia, que no se escuchó muy bien. Ahora sí El operador encontró Un audio ahí hace dos semanas Que lo pone en cualquier momento Y estamos reconcentrados Y tipo suena el audio Ministro ¿Me escuchan ahí? No se muevan, no respire Tipo radiografía Tipo auricular No se mueva A ver si ahí la podemos escuchar mejor ¿Ahora? ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? Ahora sí ¿Hola? Sí, sí Ahora la escuchamos Todos ponen perfecto, excelente Así que Podemos seguir hablando, ahora sí Daniela Godoy, tengo nueve años Hace Dos años Que funciono como ministro Y me estoy escuchando yo Ahora sí ¿Me escuchan? Sí, sí Nosotros te escuchamos Lo que estamos entrenándonos Es en no interrumpir Entonces Si vos escuchás silencio Todo tuyo Hacersele en este momento Te estamos dando toda la atención Claro Soy mamá de siete hijos Sí Mi hija más grande tiene 21 Bueno, tengo hijos de jóvenes Tengo Soes Tengo pre Y tengo niños Bueno, yo tengo un encuentro Yo tengo un encuentro de jóvenes Así que Y bueno Y mi esposo es un miembro Un miembro Un gran miembro activo También del encuentro de hombres Y Bueno, eso Y la pregunta La pregunta de fuego La pregunta de fuego ¿Le gusta Aftersele? ¿A mí? No, a su marido A usted sabemos que sí Usted está aprendidísima Bien, mucho con Con Como se pisan Usted, Ministro Nacho Con Emma Ay, qué vergüenza Cuando hace una pregunta mala Pero bueno No No voy a callar Pero así no me piso Bueno, bueno, bueno Listo Ya me está pisando ¿No ves? Bueno, Ministro Ahora sí Queremos escuchar Qué es lo que Lo que había preparado Para nosotros hoy De algo que practica usted En su vida Y que Y que estoy segura Que a todos nosotros Nos va a servir Bueno, yo Algo que practico Sí Que practico Es en cuanto a A poder haber activado El principio De 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 mi identidad De verme como Hija de Dios Sí No desde mis ojos De los ojos de Dani Sino desde los ojos de Dios Sí Y Y poder vivir desde ahí Realmente no era Como hoy decía Nuestro apóstol King Ella nos decía Que era Perdón Que era fácil Pero ella decía Que Que podemos Que cuando nosotros Estamos en esa intimidad Ahí nosotros podemos vivir Y vernos desde Otra perspectiva Desde la perspectiva Correcta Y en este tiempo Mi identidad Y mi manera de ver Primeramente Mi manera de verme A mí Y bueno Y cuando yo caigo En mi manera de verme A mí Me di cuenta Que la misma manera De verme a mí Con esos mismos ojos Miraba A mi esposo A mis hijos Y bueno A una de mi encuentro Entonces A todo mi entorno Entonces me di cuenta Que esa manera Me di cuenta Se me reveló En mi corazón Que esa manera No me iba a llevar A ningún lado Entonces Tuve que realmente Pedir perdón Primeramente a mí Y después A mi entorno Como mi esposo Como mis hijos Como Como mi encuentro Como Como todo Como todo Lo que nos rodea A un gente Que uno ha trabajado Que ha compartido Un lugar de trabajo Y no teniendo que ver Con si son hijos O no Sino que Es cuanto más Uno tiene que activar Ese principio De ver Como Dios ve Así que Bueno Ese es un principio De De verme Con los ojos De mi papá Para mí Es Mano a mano Con el que nos compartió Caro Es la base De De todo Si es que Tiene que ver con eso Cuando establecemos Nuestra identidad Y nos mantenemos Firme en eso Va a ser mucho más fácil Tomar decisiones De antemano Que era lo que nos decía Caro hoy Y va a ser más fácil Amar a los demás Es lo que nuestros dones Nos están enseñando Conocer a Dios Amar al Padre Para conocernos A nosotros mismos Amarnos a nosotros mismos Y amar a los demás Con ese mismo amor Así que Es increíble además La transformación Y el cambio Que genera eso Automáticamente En nuestro entorno Yo creo que Algún testimonio Debes tener De tu casa De cosas que han cambiado De un momento a otro Por el simple hecho De cambiar tu actitud De amarlos Como realmente Se merecen Y verte a vos Primeramente Como Dios te ve Es verdad Tengo mucho Testimonio De Mi familia ¿No? Por En el tiempo Que conocí a Cristo Me pasó Que era como Que yo tenía a Dios Y bueno En el momento Quería que todos Tengan a Dios Pero en un momento Cuando yo lo hice A mi manera A mi fuerza Y no me funcionó Obvio Es como que yo dije Bueno Dejo No gasto Más Mis energías Ahí Y Y cuando El mismo amor De Dios Me pudo hacer ver Que no Que no era Que esa era la manera De Dani No era la manera De Dios Bueno Un día Me pasó Que La invito A mi hermana Al encuentro Al encuentro De mujeres En ese tiempo Yo iba al encuentro De mujeres Y le invito Al encuentro Y ella me dice Que sí Pero Y hoy por hoy Está ella En el encuentro De mujeres Pero en ese momento No solamente El gran milagro No fue ese Sino que Yo me había apartado De ella Por no estar viviendo Lo que yo estaba viviendo Y Y bueno Y con el tiempo Ella fue reintencional En estar En relación Conmigo Y Dios me dejó Con la boca abierta Porque en realidad Era un paso Que yo tendría Que haber dado Por ser hija de Dios Por ser que conocía A papá Sin embargo Lo dio ella Y entonces Yo me como Ay no Y entonces Como que Bueno A veces Pasa eso Que a veces Nos quedamos cortas Nos quedamos Hasta donde Dani ve Nos quedamos Nos quedamos Con No sé Con Con la burbujita nuestra Cuando Por ahí nuestros dones Nos están diciendo No vuele tan alto Ahí en su barrio Ahí en su casa En su familia Donde está Y bueno Eso es como Una de mis testimonios En cuanto En cuanto a eso A A lo que es Estar amando Sí Y cuán importante que es Porque muchas veces Cuando decidimos Empezar A A hacer El plan de Dios Cuando empezamos A decidir A hacer cambios En nuestra vida Pensamos que Lo primero que tenemos Que sacar Son a esas relaciones Que por ahí No están viviendo Lo mismo que yo Pero en realidad Es llevarlos a ellos A esa transformación Es darle la oportunidad Como vos le diste A tu hermana De conocer Y que ellos decidan después Y muchas veces Nosotros nos borramos Y no nos damos cuenta Que nosotros somos La ayuda que ellos necesitan Así que aprovechamos Para contarles Que bueno La ministra Dani Tiene su encuentro de jóvenes Anto, Emma, Nacho El operador Pablo Así que si ustedes Necesitan un encuentro de amistad Pueden contactarse con nosotros A través de la página De Masivos Crew Mundial Y podemos hacerle contacto Con algún ministro Que pueda ayudarles A transformar No solo su vida Sino la de su entorno La de su entorno Que bueno O sea Se comparten Tremendas cosas Que así es No ayudan solamente a mí Más allá de que Dios Como nuestro papá Es personal Y está súper interesado En que a nosotros Nos vaya bien Pero ese éxito Trasciende Sin duda Y nuestra vida Se vuelve Tremendo testimonio Para quienes nos rodean Y me encanta Cuando Dios Como nuestro papá Nos deja La boca abierta Con cosas que por ahí Ni siquiera imaginamos O pensamos Que podían ser Y como ahora le pasó A la ministra Dani Así es Y quiero hacer una pregunta ¿Cómo es esto de O sea a ver Más que una pregunta Lo llevo a una afirmación Realmente vivir Todo lo que papá Dios preparó Para nosotros No se limita Si uno tiene Una familia Como la ministra Dani Re grande Que me encanta O otras cosas Es todo uno O sea Ella es mamá Es ministro Está en su casa Está también cuidando A las chicas De su encuentro Sus ministros potenciales Y todo Y eso realmente A veces puede ser Un limitante Decir Bueno no Yo tengo un montón De cosas para hacer O me tengo que ocupar De esto Del otro Y lo demás allá Bueno No Se repuede Y la ministra Dani Es un gran Gran ejemplo De eso Así es Bueno Tenés saludos De un montón De personas Hay saludos De los De los Tenemos saludos De ¿De la abuela? No De la abuela De ella No De tu abuela Claro Yo De la abuela De quién No De mi abuela También De la ministra Fabi De Juli De la ministra Aldi De ministro Marcos Tenemos sus saludos Y sus mensajitos Gracias 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 Por comunicarse Con nosotros Pero bueno Muchísimas gracias Ministro Dani Por compartir con nosotros Yo creo que fue súper 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 Útil Y todo tiene que ver Con identidad El after Se le doy Hoy es 100% identidad 100% estar establecidos Y ser lo que La sociedad está necesitando Primeramente Nuestro entorno Nuestra casa Así que Muchas gracias Por compartir con nosotros Gracias Y bueno Te amamos un montón Te Yo en tu lugar Entraría corriendo Cuando cortas A los mensajes Porque hay un montón De mensajes Buenos Para vos Eso quiere decir Que hay un montón De gente Que puede ver Lo que estás haciendo Y puede dar fe De lo que De lo que sos Los pastores Te mandaron saludos Dice que El pastor Fernando Dice que sos una grande Así que Nada Disfrutamos Tenerte con nosotros Ser parte de la familia Así que muchas Muchas gracias Por compartir Tantos After Cell Con nosotros Y te esperamos En el chat Desde ahora Hasta todos los otros After Cell Ahora no podés borrarte Porque apareciste No No, 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 no Pero bueno Muchas gracias Gracias ministro Te amo Te amamos Gracias por la oportunidad Y bueno Saludos a mi familia Que siempre Es mi Mi familia Es lo mejor Hoy me decía Mi hija De 8 años Má Para vos es importante El After Cell Y yo le digo Que sí Le digo Y para vos Y me dice Si para vos es importante Para mí también Entonces yo me di cuenta Si yo hago realmente La base Fundamental Que Dios Sea mi todo Entonces va a ser Mi todo Para todo mi alrededor Así que Gracias Y te mandan saludos De todas partes del mundo Ahí en los comentarios Dice que les mande saludos Al equipo Pero no te vamos a dejar Así que Muchas gracias Por compartir Este After Cell Con nosotros Gracias Gracias Te amamos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi dispositivo Para mirar los comentarios Es el transporte De la guitarra Y el barco ¡Hasta! Mirá que bien Chicos Tecnología Primer mundo Primer mundo Primer mundo Patentando ideas Ya existe Ya existe Solamente que yo No compré Nunca el cocino Es artesanal Pero bueno Vuelvo a decir Los comentarios Que tremendo Nuestras invitadas De hoy La verdad Red de la mano Lo que compartieron Lo que compartieron Las dos Que importante es Realmente alinear Lo que nosotros Vemos de nosotros mismos A lo que nuestro Dios Como nuestro papá Ve de nosotros mismos Y todo eso Nos va a hacer Vivir adelantados Nos va a hacer Estar preparados Nos va a hacer Vivir establecidos Dos prósperos Me encantó Me encantó Compartir con los chicos Yo quiero mandarle Un saludo grande A nuestros pastores Que están ahí conectados Gracias por estar ahí Gracias por la confianza Gracias por empujarnos A hacer esto Nosotros tenemos Un mensaje acá Que a quien se le ocurrió Que es que nosotros Tres tenemos juntos En un programa de radio Pero bueno Estaba en el corazón De ellos Y lo estamos disfrutando Un montón Y en breve Tenemos Al cuarto integrante Cuarto Cuarta Cuarta Cuarto integrante Cuarta integrante Bueno Cuarta Nuestra X Hermosa Pero bueno Muchas gracias Y bueno Esperamos todavía El pastor Fernando Ya rompió los esquemas Y apareció en After CL Ponemos la demanda En vivo Para que aparezca La pastora Nuestra pastora Así es Con las 3 P Para viajar De Estados Unidos Si igual ya empezaron A agregar Ahora son 5 P visa pusieron Claro P visión Claro P conexión Un montón de cosas Necesarias Todas las cosas Con P Quédate tranquilo Podemos agregar La 5 P de la visión Como saber Todas las P de la visión En real No, resumamos Las empresas Así todos se motivan Y empiezan Y empiezan Así es Qué bueno Bueno, a poner la demanda No solo para estar Bueno, hoy se dio Con nuestra invitada Caro Por Estados Unidos Que bueno Nos esperan allá Y obviamente Nosotros la esperamos A ella Sino también Resaltar lo que hablamos También en el otro After Cell Tenemos familia En todo el mundo Así es Es un lujo Saber que Chicos de nuestra edad Hablan el mismo idioma Que nosotros hablamos Y es en todo el mundo Qué tremendo alcance Tiene nuestra visión Qué importante Fue el sí De dos personas Como son nuestros padres Espirituales Que dispusieron Por completo Su vida A nosotros Y que Todo lo que se generó Por eso Así que imagínate Lo importante que es Tú sí A vos Que nos estás escuchando Que nos están mirando Que vas en el auto Siempre quise decir esto Que vas en el auto Y vas escuchando Red, visión, radio Es importante Tú sí Y cuán importante También es decir Que sí A estas cosas A After Cell A Planeta Geek A todo lo que Masivo Está produciendo A tu consejo En los miércoles De ministros Tu aporte Es súper importante Así que si tenés Alguna idea Para que Masivos Empiece a hacer Y llevar adelante Y estás dispuesto Podés compartirlo Con nosotros En la página De Masivos Crew Mundial Y yo quiero hacer Algo público Porque ya me cansé De invitarla Por privado Pero quiero Que la ministra Joana Joana Sánchez Salga como invitada El próximo After Cell Me encantaría Queremos que la gente Nos ayude Nosotros ya lo hemos Intentado Ya no sabemos Cómo hacer Pero necesitamos El apoyo De toda la familia Masiva Que esté ayudándonos A empujar A la ministra Joy Porque la amamos Y creemos Que todo el mundo Tiene que escucharla Ahí estuvo Con la ministra Aldi Con hashtag Mi pastora Es re largo Mi pastora Rosita en After Cell Hashtag la ministra Joy Al After Cell Necesitamos a la pastora Rosita en After Cell Nuestro pastor Fernando Ya cumplió Nuestra pastora Nos saludó Un poquito de lejos Necesitamos que esté Ahí en el centro Así es Bueno y ya que estamos Es un buen momento Para recordar Hashtag celebración masiva Cómo vas a disfrutar La celebración Cómo te disponés A que ese día Sea tu día Realmente Van a pasar cosas A mí me gustaría saber Qué piensan Qué piensan Qué va a haber En la celebración masiva Porque nosotros Estamos haciendo Mucho Mucha publicidad Nosotros decimos Que va a ser Muy diferente A todas las demás Pero si su expectativa Está en que sea algo Muy parecido Y solamente lo nuestro Son palabras Se van a quedar cortos Porque yo le digo Que es diferente A todas las demás Yo lo aseguro Yo me enteré Algunas cositas Las cuales no voy a hablar Porque si no Me dicen que soy spoiler Pero Me gustaría saber Qué piensan ustedes Qué va a haber En la celebración masiva Que no hubo antes O Con qué nos van a sorprender Los masivos Más Qué les gustaría Que pase también Porque Alguno de ellos La pega Y tiene que ver Con Con lo que va a pasar Pero bueno No se olviden Seguimos atentos a eso Hashtag Celebración masiva Cómo vas a disfrutar Tu celebración masiva Compartiremos Hoy podemos Decir nosotros Dónde Dónde ¿Quieren saber Dónde vamos Quieren saber Dónde vamos A mirar celebración masiva Nosotros Esperen hasta el final Esperen hasta el final De la tercel Es el general De expectativa Y mientras tanto Antes de que terminamos Estamos esperando todavía A la equipadora Manu Con sus favoritos Con sus favoritos del día Posdata contestarnos En el teléfono Por favor Posdata Atendan las llamadas Que nos atiendan las llamadas Hashtag que la X Manu atienda Era todo con hashtag Atienda las llamadas Te manejamos mucho De hashtag Somos muy millenials Hashtag Ki aparecía Bueno Pero sabemos que Bueno la semana pasada El favorito de Manu Estuvo muy 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 bueno Y yo Personalmente Fui intencional Pero no en mi barrio Sino con personas Que hacía mucho tiempo Que no veía Y que me había pasado Por ahí un poco Lo que decía La ministra Dani De por ahí Cortar algunas relaciones Un poquito Porque no sabíamos Si iban a querer Si no Y fui súper intencional Y estuvieron en el encuentro De esta semana Y pudimos charlar Pudimos darnos cuenta Que es mucho más práctico Y como decimos siempre Somos personas Que viven felices Que disfrutan su vida Y Dios no es religión Sino una relación Y hermosa Algo que podemos disfrutar Todo el tiempo ¿Sí? Así es ¡Suscríbete al canal! 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 9 2 2 8 4 54 43 21 ay dios más 54 9 ah le pintaba ahí ha quedado re copado 54 tenemos un chiste de sol estoy ansioso por escucharlo pasan cosas pero no lo tenemos todavía pasan cosas es largo el chiste es largo el chiste está grabando hace 45 minutos no mantá veíamos que estaba grabando 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 solamente tengo hola familia como andan buenas noches me encanta verlo a los tres juntos son unos capos hermosa ministro caro ministro dani unas genias y acaba el chiste una esposa le pregunta al esposo mi amor que me vas a regalar para mi cumpleaños y el esposo le dice ves ese carro que está allá si le dice ella que es recontenta y el esposo le responde bueno una licuadora del mismo color aparte carro yo estaba pensando que era un carro de atrás del auto yo pensé que era un changuito del supermercado yo digo mirá le va a regalar a lo mexicano un carro un carro eso pasa cuando cuando estás tan acostumbrado a citar para que no te no te tilden de plagio claro porque en la universidad entonces lo tenés que poner tal igual solo está armando la tesis en donde se nota ay no no sé contar chistes nada hashtag no sé contar chistes pero bueno te amamos amiga muchas gracias te amamos por compartir el chiste yo diría ves ves esa licuadora del color carro así o sea no no sé claro ya te pinzas sola no me sale no me sale ay estoy yo ay estamos con Manu no tenemos la canción de los favoritos de Manu los favoritos de Manu los favoritos de Manu parecemos la banda del chavo que cada uno estaba tocando una cosa cada uno su tonalidad cantando lo que quería divino es talento talento es talento el talento talento sin trabajo talento muy bien venida equipadora Manu con los favoritos y con esto le mandamos un saludo a Cami que es la voz la intérprete de los favoritos de Manu ¿nos escuchás Manu? me acaba Cami si los escucho ¿ustedes me escuchan a mí? perfecto hoy vino primaveral veranía ya se está preparando para la temporada me tenía que poner algo rojo claro pero yo no estoy de rojo ¿y qué pasó? el labial el labial rojo el labial el labial como siempre que no me falte que no me falte muchas gracias familia por como siempre por este por este espacio quiero decirles no sé por qué el sábado pasado nos olvidamos de nominar o no sé si yo lo tenía que mencionar o qué no bueno y era la ministro Dani yo ya la tenía ahí connection no sé si se dice así pero sí sí estábamos ahí conectados una capa la rompió como caro admirable caro sí en otro idioma también la verdad una genia una genia sí más allá de la distancia de la conexión cómo pudo captar todo lo que estaban diciendo ustedes yo estaría como perdón me repetís por favor pero la verdad superando problemas técnicos bueno y ahora eso queremos escucharte a vos queremos saber cuáles son cuál es el favorito de Manu para este aftercele bien buenísimo bueno una de las cosas que disfruto mucho que me gusta y que bueno quiero animarlos también en ese tiempo más que está amaneciendo más temprano que no sé ustedes si ustedes también si están como llegan los días lindos y no sé si se están despertando solos más temprano hoy hablábamos con una amiga y me decía que sí que se está despertando sola que está durmiendo menos y creo que general ¿no? los días tan lindos como que no sé no sé qué tal es la audiencia si son de dormir mucho abuela si les gusta madrugar pero a baldearla poder levantarse un rato antes me levanto temprano baldeo la vereda le corto el pasto al vecino y poder aprovecharlo de una manera diferente ¿qué dijo? ¿qué dijo? no, no se puede decir me levanto temprano baldeo la vereda le corto el pasto al vecino la gente en el chat está diciendo que sí que se está levantando temprano y yo también me estoy levantando temprano solo me levanto que bien muy genial a mí también me encanta eso me re gusta eso lo hicimos con algunas chicas lo hicimos en pleno invierno con todo eso de la cuarentena se nos estaba complicando por ahí el estar todo el tiempo con gente en casa con la familia era complicado por ahí encontrar ese momento decir bueno quiero encerrarme y tener ese tiempo con papá así que nos propusimos levantarnos muy temprano unas semanas de ahí en pleno invierno y lo disfrutamos mucho hubieron varios sentimientos de encontrar en esa experiencia pero ellas pueden decir que creo que les fue bien que les gustó y estuvo bueno poder antes que todos se levantaran aprovechar que tampoco el celular estaba muy activo en los grupos o los mensajitos poder tener ese tiempo con papá solas meditar tranquilas borrar tranquilas así que bueno una de las cosas que por ahí he estado aplicando esta semana que lo disfruté mucho con todos los protocolos que cada ciudad que nos estén escuchando necesiten y si es y si se permite una de las cosas que se volvió mi favorita es poder salir a la mañana y tener ese tiempo con papá y bueno les compartí ahí en el whatsapp de red visión filipenses 4 7 que habla una versión muy linda que dice cuéntale cada detalle de tu vida a Dios ahí una maravilla y eso fue lo que he aplicado en esta semana de compartir todo aún esos esos temores que no sabía que por ahí tenía compartirlos hablarlos más ya que papá conoce toda nuestra vida se hace el que no lo sabe porque le gusta escucharlo de nosotros así que ha sido muy bueno eso poder exponerlo con papá y empezar a poner palabras de vida en esos temores en esa visión personal como hacemos hablar de nuestra recita esa imagen interior así que bueno mi favorito que hoy les comparto es madrugar un poco más de lo normal o madrugar si no madrugan y aprovecharlo bien con un buen hábito que es el primer saludo de la mañana a nuestro papá y disfrutar de una caminata de un ejercicio de un libro o lo que ustedes quieran que bueno es verdad que los días lindos así como que inspiran un poco más que el invierno lo de invierno está bueno pero ay a veces como que dale en la cama es la típica bueno voy a estudiar en la cama o sea tipo no estudian nada en la cama pero ahora realmente por leer un libro un libro en la cama exacto como que inspira un poco más el hecho de que el día esté lindo y poder empezar el día así realmente te dispone a vivir un día realmente un día diferente también la biblia también la biblia dice que cada uno de nuestros días ya fueron diseñados entonces despertarnos y disponernos a tener ese tiempo con papá y decirle bueno yo me dispongo a hoy guiame Espíritu Santo a vivir realmente lo que hoy preparaste para mí a veces por ahí salimos como de las chapas entramos a las 9 a trabajar por ejemplo en mi caso y me ha pasado tipo 9 menos cuarto salir así volando y arrancás el día de una manera que no está buena y empezarlo con tiempo con papá es un lujo está muy bueno y ser consciente es total como decís ministro tanto de ser consciente que fue un día está preparado que hay obras destinadas para manifestar así que está muy bueno está muy bueno me acuerdo creo que fue en una celebración que casi fin del año pasado que nuestro apóstol Kim dijo ah no en una escuela que hicimos nuestro apóstol Kim dijo ahora se vienen los días más lindos para levantarse temprano y lo dijo como con una emoción que yo dije ay no estoy viviendo esa emoción de levantarme tan temprano también esa esa en una celebración compartió de que uy que tarde me levanté a qué hora a las 7 de la mañana pero realmente claro pero realmente es aprovechar un poco más el día aprovecho para mandarle un saludo a Day que esta semana empezamos el gimnasio a las 7 de la mañana quería decir que empecé el gimnasio no que retome el gimnasio a las 7 de la mañana pero realmente empezarlo en un lindo tiempo con nuestro papá es un lujo es un lujo sí y la verdad que sí la verdad que sí así que bueno gracias excelente el programa de hoy chicos y voy a nominar a alguien ay sí les parece bien y no sé si estará en los comentarios le mandé un mensajito por whatsapp no lo vio casualmente o no lo quiso abrir y no sé si estará acá pero bueno el nominado para compartir sus favoritos el responjado es no la esperábamos más 54 a 9 salieron nada que ver muy bueno es tremendo me encanta como vamos mejorando cada vez más no un lujo un capo pero nuestro nominado es el equipador Guise Curleto wow qué bueno ya está ya escuchamos todos y quienes están en el chat lo escucharon no tiene chance no importa X si todavía no escuchó tu audio pero no tiene chance o sea ya está no olvides me acuerdo yo creo que prefiero que leer a tiempo el mensaje antes que enterarme después porque otro escuchó real porque alguien lo dijo así que bueno tenemos a nuestro nominado para el próximo Aftercele y nuestro favorito de hoy que fue animarnos a aprovechar también mucho más el día así que bueno es que muchas 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 gracias por estar con nosotros como cada Aftercele y bueno te esperamos no te vayas del chat todavía ya sabés cómo vas a pasar nuestra celebración masiva sí pero tengo que hacer unos cambios para antes de sacar la foto bueno la esperamos te amamos sí obvio que sí la tengo ahí pero todavía no la saqué la foto tengo que prepararlo bien bueno la esperamos te amamos aquí muchas gracias adiós adiós joanna soy ministro soy amiga hermana de multiplicación dejame decirte que vos venís de invitada a After Cell, no a los favoritos de Manu, por supuesto, y obediencia a nuestra pastora además, nuestra pastora dijo que ya estaba, no hay escape ya está, aclarado te llamamos, si no hablaremos con Seba, llamaremos a Seba y si no, los chicos alguien en esa casa nos va a atender y si no se transmite After Cell de la casa del ministro Joy todos en el 147 apretados así, girando en la ventana ay, volvimos ay, qué hermoso vernos a los tres juntos sí, qué lujo primer programa con los tres a full y la gente estuvo ahí también acompañándonos con todo en nuestro Masivo Scrum Mundial en el live de Instagram y en el 103.5 también gracias a todos los que nos escribieron mensajes estuvieron acompañándonos y como siempre, terminamos este momento juntos siendo agradecidos con nuestro Padre, con nuestro Padre Dios y aprovechando el tiempo para adorar juntos así que nos gustaría invitarlos a que estén haciéndolo con nosotros una de las cosas que hicimos hace unas semanas atrás fue darle la oportunidad de que ustedes sean parte de esto y que elijan las canciones que les gustaría escuchar en After Cell nosotros estamos a disposición y queremos compartir esto con ustedes al 100% que ustedes se sientan cómodos que se sientan tranquilos así que espero que disfruten como vamos a disfrutar nosotros así es y nosotros sabemos que que no es para nosotros ni siquiera es por nosotros sino que es para papá así que vamos a disfrutarlo y súmense súmense ahí a este tiempo y súmense y súmense y súmense eres el tesigo fiel el soberano rey el que limpió mis pecados con su sangre eres el que más me amó y aquel que para Dios me coronó como rey y sacerdote mis labios dirán Cristo Jesús Señor de mi vida todo mi ser te adorará y quiero ofrecer la gloria de vida la que reina en majestad santo, santo, santo digno de adoración santo, santo, santo digno de adoración eres el testigo fiel el soberano rey el que limpió mis pecados con su sangre eres el que más me amó y aquel que para Dios me coronó como rey y sacerdote eres el testigo fiel el soberano rey el que limpió mis pecados con su sangre eres el que más me amó y aquel que para Dios me coronó como rey y sacerdote mis labios dirán Cristo Jesús Señor de mi vida todo mi ser te adorará y quiero ofrecer la gloria de vida y quiero ofrecer al que reina en majestad Cristo Jesús Señor de mi vida todo mi ser todo mi ser te adorará y quiero ofrecer la gloria de vida al que reina en majestad al que reina en majestad santo, 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 santo digno de adoración santo, santo, santo digno de adoración santo, santo, santo santo, santo, santo digno de adoración 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 Todo mi ser, te adorará, y quiero ofrecer, la gloria de vida, al que reina en majestad. Cristo Jesús, Señor de mi vida, todo mi ser, te adorará, y quiero ofrecer, la gloria de vida, al que reina en majestad. Santo, 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 digno de adoración, con todo nuestro ser, te asimos. Santo, 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 digno de adoración, nos sometemos a ti. Santo, 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 digno de adoración. Digno de adoración, digno de adoración. Digno de adoración. Digno de adoración. Señor de mi vida, te entregamos nuestro ser por completo. Cristo Jesús, Señor de mi vida, todo mi ser, te adorará, y quiero ofrecer, la gloria de vida, Al que reina en majestad. 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 por Whatsapp los amo muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado y por tomarse de su tiempo para acompañarnos para compartir el vivo de Instagram y los animamos a que en la semana también estén generando expectativas para el próximo After Sery que también se las trae así es así que muchas 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 gracias por estar con nosotros gracias les prometimos algo igual ah estén atentos al hashtag estén atentos al hashtag celebración masiva porque van a saber dónde vamos a mirar nosotros dónde vamos a mirar nosotros ya lo trajimos preparado así que muchas gracias a todos por compartir gracias a lo que se dieron hasta el final ustedes son los más de lo más de lo más pero los invitamos a que para la semana que viene inviten a otras personas a compartir esto con nosotros está muy bueno aprendemos un montón muchas gracias los amamos gracias super a ver y la parte es Planeta Geek inviten a sus amigos Geek a escuchar Planeta Geek no importa si van a un encuentro o no inviten a sus amigos Geek a escuchar Planeta Geek y si no saben lo que es un Geek escuchen Planeta Geek tienen que escuchar Planeta Geek miren a los conductores de Planeta Geek inviten gente como ellos así es bueno muchas muchas gracias a todos por estar ahí los amamos gracias por la compañía de cada After Cell hasta el próximo sábado los amamos y la música everybody feel good ya había barbijo de por medio todo a nosotros gracias boo bi 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 bi